Bueno, ¿y qué fue lo que pasó en Orán? ¿Y cómo se están organizando los trabajadores para repudiar esa represión y reincorporar a los 57 trabajadores de un pedido? Bueno, en la ciudad de Orán, el segundo departamento más grande de la provincia de Salta, recordando que Salta tiene 59 municipios, 23 departamentos y más de 1.300.000 habitantes, de Orán, como segunda ciudad cabecera de la provincia, ha sufrido un conflicto con el despido de la planta de producción de azúcar de Ingenio El Tabacal de 57 compañeros que venían desarrollando su tarea, un conflicto que se podía haber solucionado en carácter de inmediato, ya que los compañeros comenzaron con un reclamo salarial y que luego terminan discutiendo o se comienza a rediscutir por fuera del ingenio la reincorporación de estos 57 compañeros. La verdad que esta empresa, una multinacional de capitales extranjeros, que recién se hizo presente el día sábado a la mañana, luego de prácticamente 8 o 9 días de conflicto, no quiere reconocer la reincorporación de los trabajadores, no le hace caso ni siquiera al Ministerio de Trabajo, no tiene una buena relación en el ámbito de la provincia, porque hay que recordar que este conflicto es directamente con la empresa del ingenio San Martín del Tabacal y que tiene alguna relación también con el departamento, también en Ledesma, en Noram, sectores como el departamento San Martín, en donde la producción de las cañas de azúcar ha abarcado extensiones territoriales muy importantes. En definitiva, el conflicto, reitero, nace por el despido de 157 compañeros que el día sábado, después de las 14 horas, fueron brutalmente reprimidos por personal policial a cargo seguramente de algún juez o directamente del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta, compañeros que tuvieron que ser atendidos en los centros de salud, en los hospitales, con más de 100 compañeros heridos. La verdad que fue una de las tantas represiones que se viven en la provincia. Por suerte no se tuvo que lamentar heridos de gravedad o algún muerto. La realidad es que se continúa discutiendo. En el día domingo se apersonó el gobernador de la provincia y el día lunes comenzaron una reunión de incorporación, el pedido de la reincorporación de estos 57 compañeros en relación gobierno de la provincia, patronal Ingenio El Tabacal, el Ministerio de Trabajo y el representante de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias.